3. Ok, we are recording. Estamos grabando. Good afternoon para todos mis queridos estudiantes. Hello, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Perdón que tenga la vista en ambos lados. Tengo un cronómetro acá al ladito de mi computador. ¿Cómo les va? It's nice to see you again. Es un gusto volver a verles a ustedes. A todos ustedes estudiantes de cuarto año paralelo A y paralelo B. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que sería ZI o ZIA, animal, animales de mar. ¿Ya? Vamos a hablar sobre ese elemento. Pero no solo sobre esos animales, sino sobre el uso de la palabra IS. IS. En oraciones anteriores ustedes usaron la palabra IS para hablar del sabor, IS para hablar del tamaño. Por ejemplo, the cake is big. El pastel es grande. Ahora vamos a agregarle otra palabra a IS, junto a IS, para que sea otra oración diferente. Por ejemplo, voy a hablar del pescado ahorita. The fish is in the circle. El pescado está en el círculo. En este caso, IS va a cambiar su significado porque le estamos agregando más palabras. O sea, estamos haciendo oraciones más largas, así que va a cambiar un poco. No se asuste. Vamos a separar y luego vamos a ver todo junto para que se pueda entender la diferencia. Mientras tanto, proceda a compartir la pantallita y a darle la bienvenida a los que vayan llegando. Bien. Recordarles, niños y niñas, que no es por maldad, no es por apuro, no es porque tenga favoritos. Yo elijo de una manera aleatoria en base al PIN. El PIN es la velocidad de esas computadoras, los cuales ustedes no lo ven porque yo tengo aquí la herramienta de pintar, la herramienta de rayar y de grabar pantalla, pero ustedes solo ven las cámaras y la proyección del PowerPoint. Yo tengo un medidor junto a sus caras que me muestra la velocidad que tienen sus PIN o Internet para ver qué señal es más continua y puede de que no se me corte. Mi programa no es muy bueno. A veces falla y tiene estudiantes que no pueden conversar bien y les tengo que apagar el micrófono. Si ocurre eso, por favor, no se resienta. Es por medida de aforo, de control, que no puedo hacer hablar a todos. Se los digo solamente para que no haya malos entendidos ni haya alguien que se sienta excluido. Bien. Vamos a empezar entonces con miércoles 6 de enero del 2021, clase número 7 para los cuartos años, parte del segundo parcial. Queridos estudiantes de cuarto año, después de esta clase va a haber en el portafolio, cuaderno, carpeta, lo que sea que tengan para mi materia, 7 tareas. 7 tareas. Bien, con la de hoy. Sí, yo sé que están bastantes, pero todo eso han hecho ustedes solitos y que se sientan orgullosos. Be proud, esté orgulloso de todo el trabajo que ha hecho. Bien. Enumerando la clase del día de hoy, vamos a empezar con lo que se tiene que empezar en cualquier clase, porque yo veo un pocotón de caras más desganadas que las mías. Sí, yo sé. Nuestra clase de inglés de los 10 miércoles es la más pesada, porque ustedes son cuarto año el grado más salado. Les tocó a las 4 de la tarde casi. Ni modo, así es la vida. A mí también me tocó quedarme hasta las 4 en la escuela. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para que no nos gane la pereza. Entonces, no se puede empezar un día, continuar una tarde o terminar una noche sin pedirle a papito Dios que nos dé la bendición. Pero como ustedes son grandes, vamos a hacer la señal en inglés, ya no con tantos repasos, sino de una sola. Vamos a ver cómo nos sale el primer intento. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Alguien me escribió en el chat, profe, muy rápido, muy rápido. Es que algunos se me están durmiendo. Ahora vamos a ser normal, tranquilos. Ya les hice despertar. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amen. Con las mañitas juntas, querido papito Dios, en esta tarde te pedimos por los niños y niñas de cuarto año, por sus papás y profesores, por aquellos que estén encargados de enseñarles, encargados de cuidarlos, para que hagamos bien nuestro trabajo. Dales a ellos paciencia para aprender todo lo que los profesores enseñamos. Y a los profesores, danos paciencia para enseñar correctamente a todos los niños. Que nuestro trabajo quede hecho en tu santo nombre, Amen. Amén. Listo, ya hemos terminado la oración. Perdón que corte la oración a papito Dios, podemos usar más, pero esta es clase de inglés, no clase de español. Bien, ya tengo algunos niños que están empezando a leer antes de que yo les diga. Eso me gusta, muy bien. Hoy toca un vocabulario grande. No difícil, no se asusten. Todos los estudiantes ven más de cinco palabras y se asustan, sin importar el año, de que es mucho. No se va a aprender a la primera. Don't worry, no se asuste. Nadie se aprende nada a la primera. Se aprende un poco a la primera y luego lo refuerza a la segunda. Bien, así que hoy trabajaremos con siete palabras. Seven words in the vocabulary. Las siguientes palabras las voy a leer yo y después de que me escuchen, le preguntaré a una persona para qué me ayuda a traducir y después hable esa persona en inglés. Así que mucha oreja, yo voy a leer en orden y luego voy a pedir una víctima para que me ayude aquí delante de todos. One, two, three. Primero, el título. Vocabulary. Sea. Mar. Vamos a hablar del mar hoy día, de los animales específicamente. Primera palabra. Sea horse. Sea horse. Caballito de mar. Esa va a ser la palabra difícil del día. Sea horse. Caballito de mar. Siguiente. Este es fácil. Dolphin. Dolphin. Delfín. Dolphin. Delfín. Siguiente palabra. El más gordo. Más gordo que yo. Whale. Ballena. Whale. Ballena. Una palabra que ya vimos hace tiempos en el vocabulario de mascotas, pero hoy día se encuentra libre. Fish. Fish. Que significa pez. Una palabra bien fácil porque es chiquita, chiquita. Crap. Crap. Cangrejo. Crap. Cangrejo. Otra palabra fácil de leer porque es cortita. No hay que adivinar. Shark. Shark. Tiburón. El mismo sonido te hace entender qué animal es. Shark. Porque tienes que abrir la boca para que suene la K. Y el último. Octopus. Como en el hombre araña. Octopus. Que significa pulpo. Octopus. Bien. Ya me escucharon. Así que ahora voy a pedir. Voy a ver las cámaras de ojo porque normalmente es elegir las cámaras de arriba. Y normalmente es empezar con una mujer. Pero así que voy a empezar con un hombre. Voy a pedirle por favor a qué varón del fondo de este mes no he hecho trabajar. Daniel Marín. Ayúdeme usted a Daniel Marín. Si prende el micro y me dice hello, Daniel Marín. Hello. A ver. Préndale una vez más, mijo. Un solo clic. Espéreme a buscarle su camarita. Daniel, 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 Daniel. Debe aparecerme por aquí. No se preocupen por el tiempo. Tengo una sala de Zoom. Aquí está Daniel. Préndale de nuevo. Un solo clic, Daniel, ya la encontré. Ya. Hello. Hello, teacher. Perfecto. Te digo, muy bien. Estamos contentos. Vamos a empezar, mi rey. Yo leo en inglés y tú me traduzes a español. Vamos en orden. Primera palabra. Sea horse. Caballita de mar. Qué lindo. Guau. Vamos en orden. Siguiente. Dauphin. Dauphin. Whale. Ballena. Fish. Fish. Pez. Crap. Grejo. Shark. Tiburón. Octopus. Pulpo. Buen, chico. Ahora pongámosle dificultad. Yo te voy a hablar en español y tú trata de sacar en inglés. Sin miedo. Vamos a la primera. Caballito de mar en inglés. Shows. Sea horse. Repita. Sea horse. Qué lindo. Vamos a la siguiente. Delfín en inglés. Dolphin. Esa te salió. Muy bien. Dolphin. Siguiente. Ballena en inglés. Whale. Whale. Muy bien. Siguiente. Pez en inglés. Fish. Muy bien. Sigamos. Cangrejo en inglés. Crap. Crap. Hazle sonar la B. Crap. Eso. Crap. Crap. Con la B labial, con la boca. B. Como si fueras a toser. Siguiente palabra. Tiburón. Shards. Esa sí sabes. Y la última, pulpo. Octopus. Ahí hay que arreglar un sonido. La letra S del final, mijo. Pus tiene que sonar bien. Octopus. Repita. Octopus. Eso. Muy bien. Thank you, Daniel. Excelente. Muy bien. Muy bien. El sonido, aunque Danielito no hable inglés completamente, sale cuando él repite. Tiene que hablar. Y si se equivoca, lo corrige. Muy bien, Daniel. Su ejemplo estuvo perfecto. No hubo errores graves. Estuvo muy bien. El sonido del caballito de mar es difícil. La primera que intentaste, no te preocupes. Esa no te iba a salir a la primera porque a mí también me falla. Así que, let's continue. Ya escucharon al compañerito con el vocabulario. Ya tienen una idea de cómo suenan los animales fáciles y los difíciles. Así que, let's start with the class. Vamos a empezar ahora sí con la clase. Título, under the sea, debajo del mar, como la canción de Ariel. La palabra clave para esta parte, under the sea, es la palabra is, que significa es. ¿Cómo, profe Jaime? De esta manera, con estos tres animales de aquí, que imagino que en su pantalla se están moviendo. En la mía se mueven. Tenemos primero el seahorse, luego el dolphin y al último el octopus. ¿Ya? Vamos a hablar de cómo son estos. Voy a poner la primera oración para hacernos una idea. The seahorse is small. Ahora, ya leí la primera oración. Alguien en el chat que quiera responder mientras yo busco a un estudiante, a una estudiante en este caso, que lea en español. La palabrita ya está en inglés en el pizarrón. The seahorse is small. Es una oración cortita. Ahora, pueden intentar. Mientras yo busco a una señorita y luego leo lo que los compañeritos escriban. Señorita, una señorita que no había hecho para estar en el fondo. Ya. Señorita, señorita, una mujer, luego un hombre. Brittany Macao. Creo que es porque no alcanzó la letra. Al final veo una estrella. Hello. Hello. Querida Brittany. Querida Brittany. Hello, hello. Tu primera oración es. The seahorse is small. ¿Qué significa esa oración, mi vida? El delfín. Ah, ah. El primer animal no es un delfín, mi vida. Mírale bien. El que está botando burbujas es el primero, mija. No estamos en la línea todavía. Es el caballito del mar. Eso. El caballito del mar. Vamos despacio, mi vida. El caballito del mar es pequeño. Muy bien. Ahora, no te vayas, quédate ahí. Vamos a ir a la línea donde está el delfín ahora. La pregunta, la oración, te habla sobre la belleza de este delfín. Escúchame bien. The dolphin is cute. ¿Qué significará? El delfín es lindo. Eso, ya te acordaste. Espera un ratito, vamos a ver. Génesis, la palabra del final está mal. Doménica, muy bien. Dylan, muy bien. Michelle, la palabra chiquita no existe, pero está bien. Ya, ahora, mija. ¿Ya entendiste la idea? Vamos con la última oración. Con el pulpo. Escúchame bien. Igual hablamos de belleza aquí. The octopus is ugly. El delfín. Octopus, octopus. El pulpo es aterrador. Ok. Un poquito más suave. Feo. Muy bien. Excelente. Ahora, mija, vamos a ver cómo te fue en las traducciones al primer intento. Primera oración. The sea whore is small. Ya te puse el español. ¿Qué ha significado? El caballito es... De mar es pequeño. Muy bien, mi vida. Esa te ha ido bien. Ya. Vamos a la segunda. The dolphin is cute. ¿Ha significado qué cosa? Ya puedes leer. El delfín es lindo. Eso. Esa sí te salió porque te sabes la palabrita cute. Lindo. Y el último, que tenía las palabras difíciles. The octopus is ugly. El pulpo es feo. Muy bien. Excelente. Thank you, Brittany. La compañerita Brittany ya nos mostró que una imagen nos puede ayudar a hablar, pero si no nos conocemos la palabra, nos podemos confundir. ¿Ya? Estuvo muy bien. Los errores son normales. Te equivocaste. Solo un hito a mi vida. Excelente. Ahora que la compañera ya nos dijo las respuestas y voy a ver a los compañeritos del chat después. Muy bien, Santiago. Eric. Ya. Después voy a ver en el chat del Word cómo respondieron. Un baloncito, señor Diego. Ya está prendido. Hello. Hello, teacher. Mi querido Diego, tu compañerita empezó de arriba para abajo. Contigo voy a hacer al revés. Voy a empezar de abajo para arriba. Ya escuchaste la traducción, así que no te debes haber olvidado la palabra del final. Te leo la última oración. The octopus is ugly significa. El pulpo es feo. Muy bien. La del medio, donde está la raya. The dolphin is cute significa. El delfín es lindo. Eso. Y la de arriba, la primera. The seahorse is small significaba. El caballito de mar es pequeño. Vamos a revisar. Un, dos, tres. Excelente. Estás acordado. Muy bien, Diego. ¿Ya? No está complicado. Después de que un compañerito repite, ya se queda grabado en la cabeza. Bien. Ahora lo que les dije al inicio. Ya pueden ver en la imagen que aquí va a cambiar la cosa. El título de la oración ahorita es is in the, is in the, is in the, que significa está en la, está en la. Ahora vamos a hacer una oración más larga, larger sentence. No se asuste porque la oración solo va a tener más palabritas y solo hay que pensar cada palabra. Por ejemplo, la primera oración es, the shark is in the cage. Ya pueden ver el dibujo para saber dónde está el shark. La tercera oración, the crab is in the soul. La palabra ya les dice dónde está. Y la última, a pesar de que se ve un poquito borroso porque el hielo es transparente, dice, the fish is in the eyes. Ahora, antes de buscar una víctima para hacerla hablar, recuerden que aquí adentro, is in the, está escrito, está en la, está en la. Ahora, el dibujo solo les va a servir para que se guíen, no para que lo copien. Ahora voy a regresar para que desaparezcan las oraciones. Y le voy a pedir de abajito, muy bien, como ya habló un hombre hace ratos. Michelle Jiménez, activa el micrófono y me dice hello. Hello, teacher. Ok, Michelle. Con la idea que te dije, te voy a poner la primera oración y te voy a leer. Escúchame bien. The shark is in the cage. ¿Qué crees que signifique? El tiburón está en la jaula. Vamos a ver, muy bien. Siguiente oración. The crab is in the soul. El cangrejo está en la sopa. Muy bien, vamos a ver la última oración y luego tenemos tu español a ver qué tal te fue. The fish is in the eyes. El pez está en la, en el. Eso es hielo, mi vida. Perdón que se vea un poquito transparente. ¿En el? Hielo. Ya. Está bien que esa no le puedas ver. Es que el hielo es transparente y la foto es un poquito falsa porque tuve que hacerla yo mismo. No encontré pescados en hielo. Pero la tenemos ahí. Revisemos, Michelle, cómo te fue. Primera oración. The shark is in the cake. El tiburón está en la jaula. Bien. Segunda oración. The crab is in the soul. El cangrejo está en la sopa. Bien. La última oración. The fish is in the eyes. El pez está en el hielo. Dominica, Dylan, Brittany, Dylan, Nashley, Allison. Muy bien, están respondiendo. Excelente, gracias. Muy bien, Michelle. Ahora, gracias, Michelle, por ayudarme al primer intento. Voy a quitar las pistas que Michelle descubrió y voy a preguntar ahora en desorden a Mateo. Mateo, activa el micrófono. No, ya está activado, Mateo. Hello. Hello, profe. Ok, Mateo. Tu compañera ya dijo en orden. Tú vas a ser igual que Diego. Vas a empezar desde abajo. Te voy a leer las oraciones y luego vemos qué tal te fue. Habéis estado prestando atención a lo que la compañera ya tradujo. Uno, dos, tres. Del último. The fish is in the eyes. El pez está en el hielo. Segunda oración, la del medio. The crab is in the soap. El cangrejo está en la sopa. Última oración. The shark is in the cage. El tiburón está en la jaula. Vamos a ver si es que el compañero ha atendido. Muy bien, excelente. Eso quiere decir, thank you, Mateo, que están viendo, que están respondiendo. Los que me escriben en el chat, no se desesperen. Su nombre queda guardado con el mensaje que me mandaron. Si es que no lo leo al instante, porque me saltaron 12 mensajes de una. Bien, ya entendimos entonces. Me da gusto. La palabrita con el dibujo es fácil de recordar. Después en el exercise veremos si es que de verdad se acuerdan o solo están adivinando y atinando. Muy bien. Vamos a ver una explicación aquí de la palabra is. Primero, cuando empezamos la clase, la palabra is se utilizaba para decir es. Por ejemplo, aquí tengo, perdón, tengo que darle clic, si no, no se mueve. Listo. Tengo aquí separado. Si ven, puse la palabra is solita para que la puedan leer por partes. The fish is blue. The crab is red. The shark is black. Estas oraciones, niños y niñas, son cortas. Oraciones cortas. Por lo tanto, la palabrita is va a significar solamente es en español. Vamos a hacer una prueba. Voy a quitar de nuevo esto. Y ahora le voy a pedir. Al inicio empezó una mujer, ahora que empieza un varón. Vamos a ver un varón al que no le he hecho creer todavía. Primero, el señor Dylan Rodríguez. Dylan Rodríguez, activa el micro. Hello, Dylan. Hello, Dylan. Ok, Dylan. Te voy a poner la primera oración. Tu primera oración es, facilita, atento. The fish is blue. ¿Qué significa? El pez es azul. Muy bien. Acordaránse. Gracias, mijo. La respuesta que dijo el compañero y luego revisamos es que latino. Ahora una mujercita para que hay un poquito más de variedad porque está haciendo participar. Keila Mora, Keila Mora. Activa el micrófono, Keila Mora, para que me haga la segunda oración. Y me dice hello. 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 Hello, Felipe. Muy bien, le escucho bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Querida Keila, segunda oración para usted. Dice, te leo despacio, atenta. The crap is red. El candrejo es rojo. Muy bien, vamos a ver después si lo has atinado. Estarás atento a la traducción. Y vamos con la última oración. Con un varón, un varón, trato de variar un poco para que los varones me roten, para que los varones me roten. Varones que no. Eric Vázquez, Eric Vázquez. Eric Vázquez, activa el micrófono, Eric Vázquez. Hola, profe. Hola, eso es inglés. Hello. Hola, profe. Muy bien, ahí se la escuché perfectamente. Mi querido Eric Vázquez, atento. A ti te toca la última oración. Te la escribo. Atento, escúchame bien. The shark is black. El tiburón es negro. Muy bien. Revisarás bien después para ver si está correcta tu oración. Vamos a poner acá ahora sí. Puedo apagar el micro. Muy bien, mi querido varón. Voy a pedirle, por favor, a Sammy. Sammy, hello. Sí, Sammy, préndale nomás. Yo le di permiso. Sammy, prende el micro. Ahí está. Hello, Sammy. Muy bien, parece que no le llega a mi comando. Perdón, Sammy, si te voy a pasar. Disculpará que le pase su cantadita. Sí vi que él se activó, pero luego se la apagó. Señor Santiago Gutiérrez, ayúdeme usted. Muy bien, Matías Galarza. Hello, Santiago. Hello, teacher. Querido Santiago, aquí vamos a ver si sus compañeros han hecho correctamente las oraciones. Usted ya les escuchó. Usted también ya sabe. Entonces, le voy a preguntar en orden para que aparezca el español y veamos si sus compañeros le han atinado correctamente. Primero la de Dylan. Escúchame bien. The fish is blue. ¿Qué significaba? Pez es azul. Vamos a ver. Correcto. Dylan no se ha equivocado. Muy bien. Vamos con la de Kayla. The crab is red. El cangrejo es rojo. Vamos a ver. No se ha equivocado. Se me escapó una. Muy bien. Y el último que trabajó. The shark is black. El tiburón es negro. Muy bien. Querido Santiago, no te vayas. Estas oraciones de aquí que trabajamos ahorita, ¿son largas o cortas? Cortas. Excelente. Porque solo estamos hablando de cómo es. La palabra es más fácil. No es tan difícil. Bien. Muy bien, Santiago. Thank you. Estuvo correcto. Y muy bien que haya estado atento. Vamos ahora a hacer ejemplos con oraciones largas. Cuando dice is in the. Y vamos a ubicarlos ahora en un vocabulario que vimos el otro año. ¿Sí? Es el otro año porque en ese año nosotros trabajamos en el 2020. ¿Sí? Hace un besito nomás con las figuras, las shapes. Aquí voy a ver si han repasado o solo me decían que se sabían de mentiritas. En las oraciones más largas, la palabra is sirve para decir está. Vamos a ver dónde se aplica eso. Primero, the whale is in the circle. Y segunda, the whale is in the square. Es el mismo animal pero en dos lugares diferentes. ¿Por qué les puse las figuras? Porque las figuras nosotros repasamos en el vocabulario anterior. Entonces hay que reforzar lo que ya sabemos. Bien. Ahora, voy a pedirle por favor. Por aquí está una señorita que me estaba alzando la mano y luego un varón. A la señorita Doménica Marín que activa el micrófono para escucharle. ¿Hola? ¿Hola, profe? Bien, bien. Te escucho muy bien, mi querida niña. Te voy a leer la primera oración y tú me vas a traducir. Luego acordarás de lo que dijiste porque luego un compañero va a revisar al final. La ballena está en el circo. En el circo. Mira el dibujo, mi vida. Está bien la traducción pero la última te me equivocaste. Circo. Mira el dibujo. ¿Dónde está la ballena? En un... La ballena está en un círculo. Ahora sí te escuché completa la palabra. Círculo. Muy bien. Acordarás de tu respuesta. Luego ponemos el español. Ahora un varón para que responda la de abajo. Donde está otra figura. Señor Calle. Que no creo que seas Yanere a ser el nombre de tu representante. Pero tú. Fernando. Fernando. Ya me acuerdo. Hello, Fernando. Hello, teacher. Ok, Fernando. A ti te toca la segunda, la de color azul. Atento. The whale is in the square. La ballena está en un cuadrado. No dice un, dice el cuadrado. Repita ahora correctamente. La ballena está... En el... En el cuadrado. Ya, no te preocupes. Esta palabra es más larga. Por eso es complicada esa partecita. Estuvo bien. Excelente. No te has olvidado el vocabulario. Thank you. Ya escucharon a los dos compañeros lo que tradujeron. Ahora voy a ver si han estado atentos a lo que han dicho o solo me están viendo para que yo les grabe mientras se está moviendo la cabeza. Así que, ¿a quién le voy a cargar guillotina ahorita? ¿A quién le voy a cargar guillotina ahorita? Ya hablaron dos hombres. Tiffany Heredia. Una mujer que sea la jueza ahora. Tiffany Heredia. Prenda y dígame hello. Hello, teacher. Muy bien, le escucho correctamente. Te voy a preguntar a los dos porque tus compañeros ya respondieron. Tú ya debes saber. Vamos con la primera. De whale. Y sin de circo. La ballena está en el círculo. Muy bien, vamos a ver. La ballena está en el círculo. El primero que lo dijo estuvo bien. Vamos a la segunda. La ballena está en el cuadrado. Vamos a ver. Muy bien. Thank you, Tiffany. Ha estado atenta. Y muy bien a los dos compañeritos que su intento estuvo correcto. El compañerito Fernando dijo la palabra un cuadrado. No hay problema. La traducción me puede servir. Lo malo es que la palabra un no se escribe de. Se escribe de otra manera. Ya les voy a enseñar eso en algún momento del siguiente año. ¿Cómo decir un o una? Porque no es lo mismo decir la niña que una niña. Porque a una niña yo la conozco. A la niña no la conozco. Entonces, usted dice un o una cuando conoce el objeto o el material. Ahorita estamos hablando de animales para el ejemplo. Por eso no decimos un. Decimos la o él. Bien. Gracias a los tres que me ayudaron con el repaso para entender la diferencia. Ahora sí, mis queridos estudiantes. Entonces, viene la parte donde ustedes me demuestran que no me han estado viendo y que sí me han estado atendiendo. Ahora, pueden ver que aquí está más chueco que haber dibujado con la mano todos los animales del vocabulario, pero sin español escrito. ¿Por qué? Porque voy a ver quién tiene chance de recordar lo que acabamos de repasar. Solo el vocabulario, el cual lo van a escribir después. Así que no se preocupe. Esto es fácil. Oliver, a ti te toca la primera caída, Oliver. Luego una mujer. Hello, teacher. Hello, student. Vamos a empezar. Tú ya sabes cómo funciona el vocabulario de animales dibujados. Yo hablo en inglés y tú tienes que ver rapidito dónde está la respuesta. Uno, dos, tres. Delfín. Delfín. Octopus. Caballito de mar. Pulpo. Ah, ya te acordaste. Fish. Pescado. Whale. Ballena. Mmm, crap. Cangrejo. Mmm, shark. Tiburón. Y ahora sí el favorito tuyo, seahorse. Caballito de mar. Eso, muy bien. Solo un error, pero fue por apurado, ¿no? Porque no sabías. Muy bien, Oliver, muy bien. Vamos ahora con una mujer. La mujer ya no tiene permiso de equivocarse porque Oliver ya les mostró cuáles eran las respuestas. Doménica, one, pew. Activa el micrófono, Doménica, one, pew. Y me dice hello para escucharle cuando se le prenda. Hello, teacher. Muy bien, escucha bien. Querida niña, igual que su compañero, pero en otro orden. Atenta. Uno, dos, tres. Fish. Pez. Muy bien. Octopus. Pulpo. Ah, ya. Dolphin. Elfín. Shark. Tiburón. Crap. Cangrejo. Ah, ya. Seahorse. Caballito de mar. Y whale. Ballena. Muy bien, no me decepcionaste. Gracias, excelente. Has estado atenta a lo que ha dicho el compañerito. Bien. Otro varón. Vamos a buscar, vamos a buscar por aquí a quien haya hecho caer cabeza y luego otra mujer. Luego pasamos al otro ejercicio porque estoy acelerado. Vamos a ver. Este compañero de aquí ya es del otro rato. Wilmer, Wilmer. Wilmer, está acelerado como yo. Wilmer, prende el micro y dígame hello. Hello, teacher. Bien, te escucho perfectamente. Ya viste cómo funciona el ejercicio. Tú tampoco tienes permiso de equivocarte. Atento. Uno, dos, tres. Shark. Delfín. Ah, ya te estoy diciendo en otro orden. Escucha el sonido feo. Shark. Caballito de mar. Bien, vamos a ser más despacio porque te me emocionaste. El primer animal, el sonido es y salen los dientes. ¿Cuál animal de aquí tendrá dientes? Eso. Te pregunto de nuevo. Shark. Tiburón. Muy bien. Ahora escúchame cómo es el siguiente animal. Dolfin. Delfín. Eso. Ahí sí es delfín, mijo, porque esa palabra se parece. Eso. Ahora sí continuamos con el ritmo. Octopus. Pulpo. Eso. Fish. Esa palabra tienes que acordarte. Fish. Mezado. Esa sí te sabes muy bien. No te pongas nervioso. Crap. Cangrejo. Whale. Ballena. Ah, ya. Y ahora la difícil. Seahorse. Acuérdate de la palabra más larga. Seahorse. La primera que intentaste adivinar, mijo, acuérdate. La más larga de todos los de hoy día. El nombre más largo. Sí, joder. Tiburón. Ah, más largo. ¿Qué pasó? Tiburón es el más largo. Ahí te están gritando. Caca, 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 caca. Mangrejo. Cava, 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 cava. De mar. Ballita de mar. Ah, ya te acordaste. Muy bien. No pasa nada, Wilmer. Esa palabra era la larga. Les permito que se equivocen en esa. Las demás, eso. Solo por nervios. Te voy a dormir en las otras. Y una última mujer para el ejercicio uno. Dilan está que te grita la respuesta. Juliana Vélezela. De cuarto. Vaya, activa el micrófono porque le veo que está hablando con alguien. Hello. Hello, teacher. Muy bien. Escucho muy bien. Disculpara que le moleste. Era bromita. No se me resienta. Vamos a empezar, mija, con lo mismo para ti. Voy a leerte a los animales en inglés y tú puedes ver para acordarte. Empezamos con el primero. Dolphin. Delfín. Estás atenta. Muy bien. Ahora te voy a poner más difícil. Octopus. Ulpo. Ah, muy bien. Fish. Pez. Ah, se has repasado. Vamos a ponerte más difícil. Crap. Cangrejo. Whale. Ballena. Muy bien. No me falles. Shark. Tiburón. Eso. Seahorse. El último. Seahorse. Trabajito del mar. Qué bestia, Dios mío. Perdón que te haya molestado. Si has habido, has estado atenta. Muy bien, Julián. Excelente. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya mismo terminamos. No se me agobien. Alguien me puso en el chat. Pero fue los 40 minutos. Usted deja ahí los 40 minutos. Ese no es problema de usted. Exercise number two. Ejercicio número dos. Ahora que la mente está fresca con las palabras, cómo suenan, vamos a verlas cómo se escriben. Ay, computadora nesia. Ahí está. Las oraciones del ejemplo anterior, sin dibujo. Las primeras dos oraciones son oraciones cortas y las últimas tres son oraciones largas. Yo voy a leer en inglés cada una y va a ir apareciendo la respuesta al frente. Ahora, el que se equivoque, le saco de la llamada. Así que atentos, no se equivocaran. Vamos a ver a quién le hago tener miedo hoy día. ¿Quién tendrá falta hoy día porque ha estado distraído? Ahí sí se asustan. No, no, mentira. No les voy a sacar de la llamada. No se asusten. Luego me hablan a mí. Señorita Génesis Barahona. Empecemos con una mujer, Génesis. Hello. ¿Me dice hello cuando le prenda para escucharle bien? Hello, teacher. Mi querida Génesis, muy buenas tardes. La primera oración para ti. Te la voy a marcar con lápiz para que todos se ubiquen por si quieres responder otro en el chat. Ya, estamos aquí. Es, y escúchame bien, de Octopus is Red. El pulpo es rojo. Vamos a ver. Listo, te salvaste. No te vas de la llamada. Muy bien, Génesis Barahona. ¿Ya vieron? Pensarán con cuidado. La segunda oración. Ya vaya pensando antes que yo lo elija a usted en el chat. Por favor, Dios dime que no se me cayó el internet porque se dejó de mover la cara del Fernando. Ah, no, ya se movió. Matías, ayúdeme usted. Matías, ya está prendido. Hello, Matías. Hola, profe. Muy bien. Hello, hello, hello. Matías. Segunda oración, la que continúa. Escúchame bien y con mucho cuidado. The shark is blue. The shark is blue. ¿Qué significa? El... 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 El único animal que suena feo. Shark. Vamos a ver qué te dicen las pistas. Matías, te suelto una pista de tus compañeros que te están ayudando. Janel, Janel, no es tiburio. Eso es otro animal. Rachel, muy bien. Matías, te están diciendo una pista. Ti. El ti. Mati. Shark. El único animal peligroso que empieza con ti en el agua. Tum, tum. Tum, 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 tum. ¡Eso! Que no te pongas nervioso, que sí sabes. Ahora que ya te acordaste, te vuelvo a preguntar. The shark is blue. El... 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 El tiburón es azul. El... El... El tiburón es azul. El... El... El tiburón es azul. Muy bien. El... No se deben olvidar los colores, caramba. Ya deben saberse de memoria. ¿Qué están olvidándose aquí? Muy bien. Ahora vienen las difíciles. Vamos a buscar una mujer para la difícil. Alguna que se me esté durmiendo, porque aún no están que se me duermen. Perdón si quiere participar y no la hago participar, porque no es maldad. Se echó a buscar. Y no tapen la cámara, tramposo. Algunos no quieren responder. Jasleen, ayúdenme usted. Usted está atenta. Jasleen, cita. Hello. Hello, brother. Nice, nice. Jasleen, ten cuidado. A ti te toca la tercera oración y es un poquito más fácil. Más larga. Te la voy a leer despacio. Es igual que los ejemplos de antes, pero con otro animal. Atenta. Empiezo. The fish is in the circle. El pez es de... Está en él. Atenta. El pez está en el... Circle. 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 Esa figurita de la ventana. Circle. Vamos a ver la... Eso, ya te acuerdas solita. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Thank you, Jasleen. Como le fue a la compañera. El pez está en el círculo. Esta oración es más larga. Tiene que ser está en él. ¿Ya? Muy bien, Jasleen. Thank you for the hell. Jasleen ya les mostró cómo se hace. Así que el siguiente que le toque la penúltima y la última ya no se puede equivocar. Busquemos un hombre para ser víctima ahorita. Un hombre. Un hombre que no le haya caído. Estaría guillotina. Luego, Nashleen. ¿Por qué está? Que se me duerme. Hombre, hombre, hombre ahorita. Un hombre, un hombre, un hombre. Bueno, los hombres desaparecieron. Vamos a buscar a una mujer. Rachel Seas. Rachel, ayúdenme usted. Rachel, por favor. Hello. Hello, teacher. Muy bien, escucho bien. Querida Rachel, siguiente oración que a ti te toca el gordo. Escúcheme bien. The whale is in the square. El pulpo está en... Yo dije el gordo. El gordo, no el feo. El gordo. La... No, no, la, no lo ve. La... Whale. 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 ¿Cuál es el animal más grande? El caballito de mar está en... Frende, frende, frende. Tranquilita. Whale, mi vida, es el animal más grande del océano, del mar. No debe ser el caballito. La... La ballena. Muy bien, sigue, sigue. La ballena. Está en un cuadrado. En el cuadrado. Eso, Rachelcita. Qué bueno, no te se olvide del vocabulario de antes. Te puedo perdonar que te hayas equivocado la primera palabra. Vamos a ver. La ballena está en el cuadrado. Muy bien, y nos falta la última. La última es la palabra fea. La última no se puede equivocar. Carlos Arriaga. Porque hace rato dice una mujer que haga un hombre para cerrar. Bien. Carlitos, hello. Hello, teacher. Muy bien, escucho bien, Carlitos. Imagino que se hace la mano es porque se sabe la respuesta. Le voy a preguntar. Atento, despacio. The seahorse is in the soul. El caballito de mar está en la sopa. Mmm, esa palabra no les enseñé. Vamos a ver cómo le fue. Muy bien, señor Carlos. El caballito de mar está en la sopa. Ve, ha estado preparado. Thank you, Carlos. Ven, no está complicado, mis niños. Una cosita que está de observar. Permítame borrar la mancha y poner una diferente. Evidentemente, las primeras dos oraciones que hicimos, esta y esta de rojo con el punto, son cortas. Son más fáciles, ¿ok? Pero las oraciones que hicieron en este momento sus compañeros, esta, esta y esta, son más largas. Por lo tanto, son un poquito más difíciles. Pero no imposibles. Dense cuenta. Hace un momento no lo sabían y ahora ya la están traduciendo a español. Ay, pero, profesor, son oraciones facilitas. Cualquiera puede. Sí, cualquiera puede. Pero ustedes lo están haciendo. Yo les puedo creer a ustedes que saben. No a cualquiera. Thank you, thank you. Estuvo muy bien. Me gustó, me gustó ese esfuerzo. Los errorcitos que cometieron son poquitos, muy poquitos para hacer una clase nueva. Así que está perfecto. Thank you very much. Let's continue. Porque ya mismo terminamos. Veo que se me duerme. No se preocupen. Estamos terminando. No pasa nada. Ahora sí, vamos al homework, a la tarea, mis queridos niños y mis queridas niñas. La tarea número 7, como les dije, en su cuaderno de carpeta o portafolio va a ser la siguiente. Primero, copiar el vocabulario. Eso es una regla de oro. Eso no se pueden olvidar. Hubo un niño que me preguntó con la mamita si es obligatorio. Si yo le pongo cero al que no copia vocabulario. No le voy a poner cero por el vocabulario. Eso no es deber. Eso es materia. Puedo perdonarle que se olvide. Pero después usted, ¿qué va a hacer cuando se vaya la luz, cuando necesite solo el cuaderno o cuando no esté mamá y no tenga el celular para buscar en internet? No dependamos solamente de un papel o una computadora, sino de esto. Y la única manera de que esto se acuerde es escribiendo una vez más. The repeating mode, el modo de repetición. Es el método que yo utilizo para estudiar y imagino que a ustedes les puede servir. Muy bien. De homework, de tarea, ¿cuál va a ser? Porque el profe Jaime habla mucho. Escribir en español las oraciones usando como ayuda el ejemplo de guía, el mío, y el vocabulario. Para eso mando a copiar. Para que lo utilicen de ejemplo. Por favor, no se estarán levantando que aún no me voy. Hay unas camaritas que están sin persona. No quiero que luego se estén resintiendo, ¿sí? Cuando yo digo que ya no estoy grabando y pueden levantarse para que no queden mal. Este es el deber, mis niños. Lo pueden observar aquí. Hay cuatro oraciones pequeñas y tres oraciones grandes en inglés. ¿Qué quiere el profe Jaime? Que igual que en el ejercicio de repaso, me escriban en español. Pero ahora escriben ustedes solitos. ¿Bien? Profe, ¿cómo yo no le entiendo? In this way, en esta forma. Primera oración de las fáciles. The whale is big. ¿Qué significará? The whale is big. Vamos a buscar una víctima porque el reloj no me está molestando ahorita. El reloj está tranquilo. Vamos a ver a quién me ha molestado todavía hoy día. Ah, aquí está casi el escapa. Nashly González, ayúdenos. Desprende el micrófono, Nashly. Hola, Nashly. Hola, profe. Muy bien, buena niña. Nashly, la primera oración del deber me vas a ayudar a hacer como ejemplo, ¿ya? ¿Qué significa? The whale is big. La. 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 La ballena. Es grande. Es grande. Muy bien, aunque no sé por qué escuché la voz de un señor, pero excelente. La ballena es grande. Y Nashly, con lápiz, ¿dónde escribes? ¿Arriba, abajo, izquierda o derecha? Izquierda. Bueno, para ti la izquierda. Muy bien, aladito, en español, ¿ya? ¿Por qué? Porque la foto que manda el profe Jaime va a ir vacía, solo va a ir un ejemplo para que ustedes vean cómo debe quedar cuando usted traduce. No te vayas, ayúdame con la difícil ahora, ya entendiste cómo es la primera. Ahora ayúdame a hacer una de las tres difíciles, escúcheme bien, mi vida. The octopus is in the soul. ¿Qué significará? El pulpo está en el... El pulpo es... Está, está... El pulpo está en el... En la, en la... Ya te sale, ya te sale. So. En la sopa. Lindo, claro que te acuerdas. Thank you, Nashly. Vamos a ver cómo le fue a Nashly. El pulpo está en la sopa. ¿Bien? Eso no. Ahí sí. Ustedes van a llenar el deber como esto, con un ejemplo de muestra. Y viendo el vocabulario, van a completar las otras oraciones que faltan, con mucho cuidado, con lápiz o esfero, como usted esté más cómodo. ¿Qué tiene que hacer usted? Completar el español, porque no está todo completo. ¿Bien? Excelente. En este momento he dejado de compartir. Voy a dejar de grabar la pantalla cuando cuente tres para el video de YouTube. Y los demás nos quedamos hasta que nos despidamos bien. Entonces, corte el video en... One, two... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!